Senadores de la Nación señalaron las expectativas que tienen con respecto al ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Gustavo Santander Dans. En realidad la ciudadanía percibe a una persona honesta, a una persona íntegra, a una persona que va a ir a cumplir con su compromiso. Una persona que pudiéramos hablar de que tenga vínculos con ninguna estructura delictiva ni con ninguna estructura política y fue básicamente con un voto unánime y consensuado ampliamente. Creo que es la mejor decisión que hemos tomado. Es un paso muy importante, transparentar todo el sistema judicial, sobre todo la seguridad jurídica. Creo que en el Consejo estamos haciendo un buen trabajo, en el jurado enjuiciamiento, con las designaciones de nueva gente, esperemos que mejore esta situación. Lo mismo digo en la Corte Suprema de Justicia. Creo que en este momento se puede pensar en una mayoría institucionalista. El doctor Santander, que es hoy ministro de corte, realmente tiene los méritos necesarios para estar ahí. Primero, por toda su trayectoria, por su lucha, realmente yo estoy muy contento de su llegada a la Corte. Sé que va a traer grandes cambios, transformaciones, va a aportar mucho a la transparencia, como lo que siempre transmitió su gestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!